hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba a su comentario y también de la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su grado de su agrado y de igual manera por los invito a suscribirse si es que aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosuras les traigo otro vídeo súper cortito para que no se me desesperen y pues se queden hasta el final y les traigo como pueden apreciar en el tema el estar abriendo un premio más de lo que vienen siendo los catálogos en esta ocasión el que corresponde a el catálogo de arabela en el unboxing les estuve compartiendo que no sabía por qué había recibido ese premio ya encontré lo que fue mi ojita mi flyer que yo recordaba que lo había guardado pero no sabe exactamente dónde y pues miren ya lo encontré y es este premio que fue por un programa de actividad en la campaña 26 estaba otro este más arriba que era por ingresar pedidos más grandes este era pues digamos el más pequeño el más fácil de poder ganar y era de este simplemente que la campaña 26 y en la campaña 1 pues ingresamos un pedido de 300 pesos cada uno o acumularamos 600 pesos precio folleto durante ambas campañas y pues ya que nos decía inicia el año ganando este premio ya es tuyo y se llama la colección briana y pues aquí es como aparece miren los contenedores que nos dice que es uno que tiene la leyenda de azúcar que es de 1.2 litros también está el de chocolate que es de 470 mililitros el de crema para café que es de 280 mililitros el que dice café que es de 720 mililitros y además de que nos menciona que trae una palita cucharón gratis en la parte de la esquina nos menciona que lo que incluye que son los cuatro contenedores con cuatro tapas y una palita cucharón nos dice que es para ahorrar espacio ya que podemos guardar los contenedores más pequeños dentro del más grande en caso de tener los vacíos y sus tapitas son tapa rosca y que son de un plástico resistente entonces pues yo estuve recibiendo este jueguito de contenedores hermosuras en lo que fue mi pedido de la campaña pues número uno aquí voy a este dejar este flyer ahí en esta orillita y en mi este facturita pues tal cual como les menciono me estuvo llegando este este productito donde me dice que pues es gratis aquí se los voy a compartir miren en esta parte de aquí dice colección colección brillana material plástico y aquí nos dice premio ahí está y pues ahora vamos a abrir lo que viene siendo esto que ya venía ligeramente abierto como que venía así como que roto de una orillita hermosuras y se salió miren me llegó de esta parte de aquí abierto rascado como que estaba este quemada aquí la bolsita y pues se salió el cucharón que de hecho pues si viene en ese color rosa que es como nos muestra ahí en la ilustración del flyer así está el cucharoncito y pues vamos a abrir ahora lo que procede nuestro paquetito que aquí viene un estampito una pegatina donde nos dice colección briana distribuido para por arabela trae su código de barras la clave con la que se supone que pues se debe de identificar y pues ya lo voy a abrir y así luce miren el primero que es el del contenedor de azúcar que es en un color verde tal cual como se muestra y en la hojita que viene así en este color verde citó y tiene la capacidad de 1.2 litros vamos a retirar la tapa rosca y pues aquí está miren el primer este contenedor que vamos a ver si si sella si sella esté bien pero este como que no está tan bien sellado como que esto se quiere botar como que está flojo miren ahí está aunque lo haya sellado como que como que si está híjoles no sé como que si este cuesta un poquito de trabajo pero bueno aquí está este del azúcar después viene este otro que es el de café que viene también en un color verde citó tal cual como la ilustración que es el que le seguiría de capacidad que es de 720 mililitros y pues lo vamos a abrir y dentro pues viene este otro más pequeñito miren vamos a cerrarlo y pues también de igual manera como que si tienen ahí este como que no sellan perfectamente bien hermosuras como que ahí ahí no me gustó pero pues digo un regalo a caballo regalado dicen que no se le ve colmillo después está este otro que es de chocolate que es un color azulito tal cual como ahí nos menciona y como está en la ilustración y es de capacidad de 470 mililitros este decorado está bien bonito porque si está pintado hermosuras en el recipiente no es así como esos plastiquitos o esas estampitas que pues con las lavadas se les va despegando no este si viene así bien pigmentado en lo que viene siendo pues el contenedor y como les digo este tiene capacidad de 470 mililitros y después ya sacamos el más pequeñito que este también de igual manera viene del mismo colorcito y creo que esta sella mejore esta sello mucho mejor la tapa rosca como que no tuvo ningún problemita y después ya este otro más pequeñito que también de igual manera pues como ahí la ilustración viene es del mismo colorcito y este tiene la capacidad de 280 mililitros y también viene sin su tapa rosca miren ahí está este contenedor citó que está súper corqueto me gustó mucho está este muy curiosito porque está chiquito y ahí se escuchó un ruido de cohetes que ya andan los vecinos con sus cohetes no sé si se alcanzaría a escuchar pero ojalá no se quemen pero no entienden hermosuras bueno y pues estos hermosuras serían los cuatro contenedores que venían en este paquete que es el set briana que estuvimos recibiendo pues yo creo que varias de las damitas arabe las al tener esa consecutividad ese programa de actividad durante la campaña 26 del año 2022 y lo que fue la campaña número 1 del año 2023 y pues muchas gracias a la vela por premiarnos por este estos pequeños detalles porque pues si son un aliento verdad para este poder seguir adelante en seguir en nuestras ventas además de que pues nos a no personal me gustan varios productos de este catálogo así que seguiré tanto consumiendo como lo que viene siendo también el estar ofreciendo estos productos a quienes pues tengo cerca porque pues si muchas veces me han preguntado pero es que hermosuras de verdad es un lío para mí este estar mandando productos y luego lo de los gastos de envío y híjoles realmente es y esa parte es muy poca la ganancia la de los folletos entonces pues la verdad es que así no conviene tendría que incrementarles un precio y luego aparte lo de los gastos de envío creo que a ustedes no les convendría así que mejor este si desean no sé adquirir estos productos ingresen ustedes como vendedoras y pueden ahí este hasta buscar entre las amigas la comadre la tía la prima la adecina a sus clientas y hacerse de su changarrito hermosuras en sus ratos libres y pues esto sería todo espero les haya gustado este vídeo de un vídeo más de lo que viene siendo la lista de reproducción de premios y regalos de los catálogos que les voy a estar dejando ahí en la cajita de información para que chequen los otros vídeos es que no los han visto y pues ya mente mano mil gracias hermosuras pero déjenme saber los comentarios si ustedes adquirieron estos bueno no los adquirieron si los recibieron porque estuvo súper fácil solamente que pues en ocasiones no metes o no ingresas pedido en una campaña y te los pierdes la verdad es que yo a veces nunca estoy súper al pendiente de lo que viene siendo pues estos programas de estos premios y luego no sé ni qué onda y me pierdo algunos en ocasiones vienen ofertas de algunos productos que tienes que ingresar alguna clave y vienen cositas a costo menor pero se me pasa y dejo pasar esas ofertitas y también déjenme les digo que pues a pesar de que vienen con esta leyenda estos contenedores yo creo que como todos los mexicanos nunca respetamos yo creo hermosuras yo creo que pues aquí pues es para azúcar pero de igual manera puedes no sé guardar frijol ya saben con los vasitos esos de yogur que reciclamos la crema la 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 pura todo eso pues que metemos los frijolitos al refrigerador la sopa pues de igual manera pero pues si si este traen su leyenda para guardar exclusivamente hay algún producto y pues déjenme saber si ustedes los van a vender se los van a dejar para ustedes que van a hacer con estos contenedores si es que los estuvieron recibiendo y pues de antemano muy gracias hermosura nos vemos hasta un próximo vídeo se me cuidan bye bye